El diputado provincial del PSOE, Cristóbal Fernández, ha exigido al equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga una solución urgente para rentabilizar el vivero de empresas de humilladero. De esta manera, Fernández ha pedido a la Diputación que de forma inmediata abone los tres primeros trimestres de 2015 que se adeudan al Grupo de Desarrollo de Antequera por la gestión de este espacio. Asimismo, ha solicitado que el grupo asuma la gestión integral del vivero para así dar respuesta de forma inmediata a los diferentes problemas que tiene en este momento, adjudicar con agilidad las solicitudes de ocupación de las instalaciones y poner fin a la imagen de pasividad que a día de hoy se está trasladando. Fernández recuerda que el vivero de empresas de humilladero depende del Consorcio Provincial para el Desarrollo de la Provincia de Málaga, un organismo que se constituyó hace unos años y del que forman parte la Cámara de Comercio de Málaga y la Diputación Provincial, que es a quien corresponde la presidencia. Según critica Fernández, el consorcio no ha abonado al grupo un solo euro durante el año 2015, ocasionando con ello deudas a proveedores. Por ello, ha denunciado que esta situación es prácticamente insostenible.